Buenos días y bienvenidos todos a esta vigésima primera lección conmemorativa Teófilo Hernando. Vamos a intentar ajustarnos a los tiempos que marca el programa. Llevamos 15 minutos de retraso, pero vamos a ir poco a poco. Y lo primero que querría es presentar a las personas que me acompañan en esta mesa. A mi derecha está la profesora Carmen Ruiz Rivas Hernando, nieta del profesor Teófilo Hernando, catedrática de matemáticas de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Carlos Sánchez Ferrer, director del Departamento de Farmacología y Terapéutica. Y a mi izquierda la profesora Manuela García López, directora del Instituto Teófilo Hernando. Y el profesor Mariano Barbaciz, que tenemos la suerte de contar con él hoy como conferenciano. Pues sin más dilación, vamos a abrir el acto académico y doy la palabra al profesor Carlos Félix Sánchez Ferrer, director del Departamento de Farmacología y Terapéutica, que hará una glosa del profesor Teófilo Hernando, así como del origen de esta lección conmemorativa. Muchas gracias, señor decano, querida familia Hernando, profesores y, por supuesto, queridos estudiantes, que sois la razón fundamental de esta lección. Un año más, tengo el placer y el honor de abrir las intervenciones para esta lección conmemorativa, de la que celebramos ya la vigésima primera edición, con la misión de recordar la figura de Teófilo Hernando, sobre todo encaminado a vosotros, los estudiantes. Otras personas aquí en la sala lo conocieron mucho mejor personalmente, cosa que yo no pude hacer, pero creemos que es importante transmitir a todos los estudiantes nuestros quién fue Teófilo Hernando y, entre otras cosas, por qué tenemos su busto a la entrada del departamento, por qué hay un instituto Teófilo Hernando, una fundación Teófilo Hernando, la lección que estamos a punto de recibir y por qué se van, al final, a otorgar unos premios también a los mejores trabajos de los estudiantes con este nombre. Teófilo Hernando fue un médico español, segoviano, que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estudió medicina en la Facultad de Medicina de San Carlos. Entre sus profesores se contaba, por supuesto, Santiago Ramán y Cajal y que después empezó a ejercer la medicina con gran competencia profesional. Muy joven empezó a impartir su actividad universitaria como profesor de terapéutica y medicina legal y, muy pocos años después, en 1911, pensionado por la muy conocida Junta de Ampliación de Estudios, marchó a Estrasburgo, que entonces era todavía Alemania, lo fue hasta el final de la Primera Guerra Mundial y donde había una escuela de farmacológica muy importante que dirigía el profesor Oswald Schmiedeberg, que fue, o se considera, si recordáis al principio del curso, uno de los fundadores de lo que es la farmacología moderna y que formó a muchos investigadores en Europa y América en esos años. Cuando regresó a Madrid, obtuvo una cátedra, entonces tenía un nombre mucho más rimbombante, terapéutica, materia médica y arte de recetar, y empezó su tarea docente y universitaria en España. Entre otras cosas, junto con Marañón, escribió el primer libro de medicina, el primer tratado de medicina interna que se había ocurrido en los últimos 300 años. Y también tuvo un papel destacado, un papel intelectual muy destacado en el Madrid, en la España, del primer siglo, del tercio del siglo XX, que, como sabéis, fue una historia bastante movida e intensa. Sin embargo, nosotros aquí lo recordamos fundamentalmente, especialmente en este departamento de farmacología, por su papel en la transformación de lo que era precisamente la materia médica, una disciplina antigua que se remontaba a Dioscórides, en la farmacología moderna que conocemos ahora y que tratamos de impartiros de la mejor manera posible. Es decir, una disciplina científica, rigurosa, apoyada tanto en la fisiología como en la bioquímica, y sobre la cual se va a apoyar fundamentalmente la terapéutica y, posteriormente, también, lo veréis en unos cursos adicionales, la farmacología clínica. En España, por desgracia, no tenemos la misma tradición científica que existe en otros países europeos. Por lo tanto, creo que es importante que recordemos las figuras que tengamos, especialmente, como es el caso, han conseguido crear una escuela importante y se ha conseguido desarrollar una ciencia en base a su trabajo. En nuestra universidad siempre se ha puesto el acento sobre la necesidad de incluir la investigación como un aspecto inseparable de la ausencia médica, y eso también entronca con esta tradición, que inició el profesor Sánchez García, que fundó el departamento hace ya unos poquitos años, y que ha continuado también el profesor García, reciente profesor emérito de nuestro departamento. Entre las actividades que se han desarrollado para conmemorar a Teófilo Hernando, precisamente es esta celebración de la lección conmemorativa una de sus etapas estelares, de la cual, como digo, llevamos ya 21 ediciones. En este caso, hemos tratado siempre, disculpad, de traer a los mejores investigadores posibles. Y en este año, una vez más, pues creo que lo hemos conseguido. Viene el profesor Mariano Barbacid, que, como sabéis, es una figura señera en la investigación oncológica española, puesto que siempre hemos tratado de buscar investigadores de excelencia, maestros, personas capaces de crear ilusión y despertar expectativas en nuestros alumnos para introducirles en una dinámica de emulación y superación, que yo creo que es algo esencial y creo que nuestro ponente de hoy lo cumple perfectamente. Por lo tanto, para finalizar, digamos que nuestra esperanza sería que nuestros alumnos se introdujeran en esta tradición científica, farmacológica o de cualquier ciencia biomédica, concebida no como un aspecto ritual de celebración de elecciones, sino en su modo más hermoso, es decir, como un modelo a seguir y, por supuesto, si es posible, a superar a los que nos han procedido. Por lo tanto, si lo conseguimos, y esperamos que sí, pues habremos hecho honor a la herencia de Teófilo Hernando. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Carlos Sánchez Ferrer. A continuación, tiene la palabra la profesora Manuela García López, que hará una presentación de nuestro conferenciante, el profesor Mariano Barbaciz. Buenos días. Profesor Juan Antonio Vargas, decano de la facultad, profesor Carlos Sánchez Ferrer, director del departamento de farmacología, profesora Carmen Ruiz Rivas, doctor Barbaciz, y profesores, alumnos y amigos, y también, pues, familiares de don Teófilo Hernando. Esta mañana, pues, es para mí un gran honor poder presentarles al conferenciante de la vigésimo primera lección conmemorativa Teófilo Hernando, el doctor Mariano Barbaciz. Lógicamente, el doctor Mariano Barbaciz no necesita grandes presentaciones, pues, es uno de esos científicos que, a diferencia de muchos otros, ha conseguido contactar con la sociedad. Sin embargo, diré unas breves palabras sobre su trayectoria investigadora, ya que puede servir de ejemplo para muchos jóvenes que en estos momentos están pensando en iniciar una carrera investigadora. El doctor Barbaciz nació en el madrileño barrio de Chamberí, en 1949. Tras licenciarse en ciencias químicas en la Universidad Complutense, realizó su tesis en el Instituto de Biología Celular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, allí bajo la dirección del doctor David Vázquez, doctorándose en el año 1974. Justo ese año se traslada al Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda, en Estados Unidos, donde se incorpora al grupo del investigador norteamericano Stuart Aronson. Durante ese periodo, comienza a trabajar en el campo de la biología celular y se especializa en virus tumorales. Cuatro años más tarde de defender su tesis doctoral, forma su propio grupo de investigación en el mismo instituto, en Estados Unidos, donde trabajó hasta el año 1988. Durante la siguiente década, fue vicepresidente de Oncología Preclínica de la multinacional Bristol-Myers Squibb. Y, en 1998, tras unos casi 25 años en los Estados Unidos, regresa a España para fundar y dirigir el prestigioso Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, también conocido por todos como el CENIO. En el año 2011, deja la dirección de dicho instituto para centrarse exclusivamente en sus propias líneas de investigación. En cuanto al reconocimiento internacional de la calidad investigadora del doctor Barbacid, cabe destacar que es miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, siendo el quinto español que ostenta este prestigioso reconocimiento. Y es fellow de la Academia de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, siendo, en este caso, el primer español en recibir esta distinción. Además, cabe mencionar que es doctor honoris causa de diversas universidades, como la Internacional Menéndez Pelayo, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Barcelona. También es miembro de honor de la Real Academia Nacional de Farmacia y ha recibido la Gran Cruz de 2 de mayo, la más alta distinción que otorga esta Comunidad Autónoma de Madrid. Su actividad investigadora, como todos ustedes saben, está centrada fundamentalmente en el área del cáncer y viene recogida en casi 300 trabajos científicos publicados, siendo la mayoría de ellos trabajos originales que se han publicado en revistas de gran impacto como Nature, Science, Proceedings of the National Academy of Sciences, Lancet, Cell, y ostenta un índice Hitch muy notorio de 109. En estos momentos es profesor AXA CENIO de Oncología Molecular y su jefe y jefe de grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Doctor Barbacid, en nombre de los hijos de don Teófilo, doña María y don Luis, que lamentablemente no pueden estar esta mañana con nosotros, pero seguro que están en mente y en corazón aquí con nosotros, de sus familiares, los miembros del Patronato de la Fundación Teófilo Hernando, de los miembros de esta Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, me gustaría agradecerle que haya aceptado amablemente estar con nosotros esta mañana e impartir la vigésimo primera lección conmemorativa de Teófilo Hernando. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, es para mí un gran honor el haber sido invitado a impartir la lección conmemorativa a Teófilo Hernando. Muchísimas gracias a la Fundación, a los familiares y a todas las personas que han estado implicados en esta selección, que espero no defraudar. ya se ha hecho una glosa del profesor Hernando, pero para mí es particularmente especial, ya que mi paso por la industria farmacéutica me ha hecho apreciar el valor de la farmacología y, evidentemente, estamos hablando de uno de sus principales pioneros y, sin duda, el fundador de la escuela, de una escuela tan importante que tenemos en España de grandes farmacólogos y que su fundación, como ya se ha comentado, fue por el doctor Teófilo Hernando. Por lo tanto, me siento muy honrado y, de nuevo, mi agradecimiento a todos aquellos que han decidido este año invitarme a impartir esta lección conmemorativa. Cuando pensé en qué tema voy a tratar un tema que no sé si quizás no es en este momento tan conocido por la sociedad, pero que hay un gran debate entre aquellos que estamos interesados en vencer al cáncer. Vencer al cáncer atacándolo a través del conocimiento de los mecanismos moleculares de, iba a decir, la enfermedad, pero, en realidad, es un problema que tenemos al hablar en castellano, que nos referimos al cáncer en singular. Y el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es un conjunto de enfermedades que, desgraciadamente, en nuestro idioma, repito, lo mencionamos siempre en singular. Pero son enfermedades muy diversas, quizás tantas o más que, por ejemplo, las enfermedades infecciosas. Nadie confunde el ébola con una gripe o una tuberculosis con el cólera. Sin embargo, la sociedad tiende a hablar del cáncer en términos genéricos. En realidad, el cáncer abarca más de 200 enfermedades distintas, dependiendo fundamentalmente tanto del órgano donde se produce como del tipo de célula que lo origina. De hecho, prácticamente todas las células de nuestro organismo, excepto aquellas que ya están terminalmente diferenciadas, como las neuronas, dan lugar a cánceres con propiedades muy dispares. Y lo que hemos aprendido en los últimos años, la última década, cuando se secuenció el genoma humano y hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que es más barato secuenciar el genoma de una persona que hacerle un TAC o es más rápido secuenciar el genoma que hacer casi un análisis de sangre porque secuenciar el genoma se tarda hoy en día unas horas. Lo que nos ha permitido el desarrollo de esta tecnología es saber que hay un nuevo criterio diferenciador dentro de los tumores basados en el patrón mutacional. De hecho, se han secuenciado ya miles de genomas de tumores y podemos decir sin miedo a equivocarnos porque la bioinformática no lo dice que no hay dos tumores iguales, es decir, dos tumores que tengan el mismo patrón mutacional. El cáncer también es muy importante tener el concepto de que el cáncer no es un conjunto de células sino en sí podríamos pensar que es un órgano, tiene la complejidad de un órgano, sobre todo en el caso de los tumores sólidos. Así, por ejemplo, hace unos años esta era la visión del cáncer, es decir, un conjunto de células tumorales anormales con número limitado de mutaciones mientras que hoy en día sabemos que el cáncer es algo completamente distinto y mucho más complejo. Hay células tumorales por supuesto pero también hay neovascularización hay inflamación hay macrófagos hay neutrófilos hay toda una serie de componentes que hacen que el cáncer no sea algo aislado sino que el cáncer tiene un componente intrínseco y un componente de relación con el huésped con el paciente de cáncer. De hecho espero que por tus intereses el cáncer por lo menos conozcáis este trabajo estos dos trabajos en realidad de que se publicaron como veis ahí en la revista Cell hace ya muchos años el primero y seis años el segundo en el cual resumen las principales propiedades de un tumor un tumor se caracteriza por tener unas señales proliferativas continuadas a diferencia de las células normales que solo proliferan en determinados momentos tiene la propiedad de evadir a los supresores a los genes supresores aquellos que limitan la proliferación celular tiene la propiedad de ser poco inmune o resistir a la muerte celular que acompaña al resto a las células normales y después en este diagrama Hannah, Hannah Weinberg añadieron la inducción de angiogénesis porque el tumor tiene que comer evidentemente los nutrientes llegan a través de la circulación sanguínea el hecho de que la mayor parte de los tumores por lo menos aquellos que no pueden ser curados mediante cirugía que evidentemente es el método más eficaz de curar un tumor siempre que no haya metastatizado se elimina el tumor y quedamos libres de enfermedad desgraciadamente la mayor parte de los tumores solo nos avisan cuando ya han metastatizado si no el cáncer no sería el problema que representa hoy y también pusieron esta otra propiedad que es la inmortalidad replicativa yo me he atrevido a hacer dos cambios en este esquema general no por diversidad de opiniones sino por el hecho de que este esquema tiene ya seis años y he cambiado dos uno he generalizado la relación del tumor con el huésped es decir no solamente el tumor induce angiogénesis induce algo que hoy en día ya conocemos como tumor microenvironment que como decía al principio no solo incluye los vasos sino también incluye el sistema inmune la inflamación etcétera y también creo que este es redundante con este y con este es decir si una célula no muere y se replica continuamente pues evidentemente tiene que alcanzar una inmortalidad replicativa y ha añadido uno que realmente se ha desarrollado su conocimiento y sobre todo su aplicación práctica en los últimos en los últimos diez años incluso cinco si me juráis un poco que es la evasión de la inmunovigilancia inmunosurveillance y esto lo trataré en más detalle dentro de unos minutos si pensáis en estas seis propiedades del cáncer las podemos o de los tumores mejor dicho las podemos dividir en dos categorías la las tres propiedades de arriba son propiedades que son intrínsecas de la célula tumoral es decir que una célula tumoral prolifere continuamente evada las señales negativas de crecimiento y evada las señales de apoptosis o de muerte celular es algo que viene conferido directamente por las mutaciones que hay en la célula tumoral es decir es un proceso autónomo para la célula tumoral que es intrínseco a ella mientras que las tres propiedades de abajo no son intrínsecas a la célula tumoral sino que dependen del huésped dependen del entorno por supuesto el tumor microenvironment por supuesto la metástasis porque la metástasis no solo la célula tiene que salir del tumor original pero también tiene que anidar en determinados sitios específicos y es un proceso muy complejo del que hoy por supuesto no voy a hablar pero que es un tema súper interesante y por último ya por razones obvias la inmunovigilancia es una propiedad evidentemente que viene derivada de propiedades del propio paciente de cáncer que ya son extrínsecas a la célula tumoral ok aunque evidentemente hay una relación muy importante como veremos por lo tanto podemos dividir las características del cáncer como propiedades intrínsecas a la célula tumoral y propiedades que dependen del huésped que dependen del paciente de cáncer vamos a ver brevemente las primeras los genomas del cáncer porque además es donde más donde trabajamos nosotros y además es el tema de esta conferencia esta diapositiva es una diapositiva que no sé si habéis visto ya pero que debería de quedarse en vuestra retina porque esto es una enfermedad esta diapositiva es realmente de poner los pelos de punta esta diapositiva representa un resumen de el número de mutaciones que se han encontrado después de secuenciar miles de genomas de cáncer aquí aparece en el tipo de tumores y lo que realmente es poner los pelos de punta repito es este valor ¿por qué? porque el 1 representa una mutación por megabase dado que el genoma tiene 3 por 10 a la 9 3.000 megabases quiere decir que el 1 es decir la media estamos hablando de 3.000 mutaciones por tumor 3.000 mutaciones si tenemos tumores de pulmón estamos hablando de 10 es decir 30.000 mutaciones que os estáis induciendo vosotros los que fuméis los que no fumáis no pero seguro que aquí hay gente que fuma que os estáis induciendo vosotros mismos 30.000 mutaciones entonces a la vista de esto espero que os haya puesto los pelos de punta la pregunta que surge que está surgiendo en el mundo de la investigación del cáncer y que da origen un poco al título de mi presentación es si realmente es realista intentar bloquear de una forma sistemática y racional el crecimiento de una célula que es portadora de 30.000 mutaciones esa es la pregunta que nos hacemos ahora evidentemente como sabéis hoy en día las terapias del cáncer las podemos dividir en 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 tres áreas vamos a ver ahora dos la más corriente la que se utiliza en el 80 el 90% en nuestros hospitales es la quimioterapia quimioterapia no es buena pero es lo mejor que tenemos en este momento salvo algunos casos que veremos ahora la quimio como se dice vulgarmente son fármacos que atacan a la célula tumoral donde más le duele es decir en aquellos procesos que si fallan es decir si lo somos capaces de inhibirlos la célula tumoral muere como por ejemplo la replicación del DNA la célula tumoral no se divide es obvio que no va a causarnos un problema o en la mitosis que viene a ser lo mismo el proceso de división celular ¿cuál es el problema? pues que el ataque es no específico y las células normales también se nos dividen y las células normales también tienen mitosis de hecho las células normales se dividen muchísimo más rápido que las células tumorales que es algo que mucha gente no 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 capta por ejemplo el tejido el lining de la cubierta de nuestro intestino se nos se nos regenera cada dos o tres semanas las células de la sangre se nos regeneran cada pocos meses si un tumor creciera a la velocidad que crece las células de las criptas intestinales o a la velocidad que crecen las células se dividen las células del sistema inmune de la sangre perdón el tumor tardaría en desarrollarse semanas o años como sucede en aquellos casos en los que hay una relación directa entre la inducción del tumor como es el caso del fumar y la aparición de una patología es decir que las células tumorales no crecen crecen más deprisa que muchas células normales pero hay células normales que crecen mucho más deprisa que las células tumorales luego evidentemente algo que ataque a procesos que son comunes a ambas como la síntesis la replicación del DNA o la mitosis van a ser muy tóxicas y es el problema de la quimio que solamente se puede aplicar dentro de una ventana que llamamos ventana terapéutica que es aquellas en las cuales podemos causar un daño a la célula tumoral causando daños aceptables a daños menores a la célula normal esto lo que ha hecho es que a partir del año 98 cuando ya se empezó a conocer mejor los mecanismos moleculares del cáncer o de los cánceres lo que se ha intentado dentro del mundo de la farmacología la industria farmacéutica es diseñar moléculas selectivas inhibidores selectivos contra dianas contra proteínas que ya conocemos que están implicadas en el proceso tumoral tenen cuidado que atención que he dicho selectivas no específicas a mi no me gusta usar la palabra específica porque es algo que casi es imposible es decir siempre habrá efectos secundarios pero bueno selectivo es ya suficientemente bueno y ya digo desde el año 98 que se aprobó la venta de Gerceptina que es un anticuerpo monoclonal o si queréis como otro hito desde el año 2001 que se aprobó Glibec como un inhibidor de una tirosina quinasa para el tratamiento de la leucemia mielógena crónica a partir de entonces prácticamente hoy en día el 90 o casi el 100% de los nuevos fármacos que aprueba la FDA americana o la EMEA europea ya son terapias dirigidas es decir inhibidores selectivos contra moléculas contra dianas contra proteínas que están implicadas en el desarrollo tumoral que ventajas y que inconvenientes tienen las terapias dirigidas que es lo que estamos realmente desarrollando en el siglo XXI bien evidentemente tienen ventajas y no nos estarían desarrollando son más efectivas que la quimio e inducen menos efectos secundarios esto es lo más importante porque realmente la calidad de vida de un paciente que recibe una terapia dirigida es mucho mejor que el que recibe una quimioterapia en líneas generales ahora bien estas terapias tienen problemas por eso también el título de la de la charla es decir son las terapias dirigidas la solución o son una quimera en primer lugar tenemos un problema y es que existen cientos de genes de cáncer y ahora vamos a ver un momento en más detalle como está viendo ya se ha visto en los últimos años es que en las terapias dirigidas aparecen de forma muy rápida resistencias es decir el tumor es más listo que nosotros y una solución a esto como veremos un momento sería combinar estas estas terapias pero las combinaciones producen toxicidades que no son aceptables es decir lo que decía antes que estos son inhibidores selectivos pero no específicos y por consiguiente tienen efectos secundarios que hacen que también induzcan determinadas toxicidades por ejemplo esto es de un trabajo reciente en el cual han secuenciado 4.742 tumores y han visto ya que ahora ya no estamos hablando de las 3.000 o 30.000 mutaciones que hay a lo largo del genoma sino ya mutaciones específicas en determinados genes cuyo conocimiento de su función nos dicen que son o pueden ser genes cancerosos genes que causan cáncer o al menos contribuyen a cáncer que son todos estos son bastantes no son 30.000 son unas pocas decenas pero evidentemente suficientes si queremos inhibirlos de forma racional y sistemática estos son los más importantes porque aquí esta diapositiva lo que representa es en el eje horizontal hacia la derecha representan mutaciones que aparecen en tumores muy frecuentes y en el eje de las y es aparece hacia arriba la frecuencia con que esa mutación aparece un determinado tumor por ejemplo si tenemos un gen que está mutado en el 100% de los por ejemplo un condrio sarcomas pues aparecerá por aquí porque el condrio sarcoma es un tumor poco 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 corriente sin embargo si tenemos un gen que aparece solo un 30% pero aparece en cáncer de mama estará por aquí porque evidentemente el cáncer de mama es muy frecuente por lo tanto los genes de cáncer oncogenes y genes supresores que nos deben de interesar y de preocupar para intentar vencer al cáncer realmente son estos esto no es que no sean importantes por supuesto pero ya casi cualifican como enfermedades raras lo cual por supuesto no quiere decir que no debamos investigar las enfermedades raras estamos hablando ahora simplemente de términos de frecuencia en la población y estos son los genes no sé si algunos suenan yo prácticamente me suenan casi todos porque estos aparecen repetidamente en tumores y por supuesto en publicaciones científicas el más frecuente de todos es la P53 seguido de la PI3-quinasa de la fosfatasa que sería la contrapartida la P53-quinasa y el cuarto escarras concretamente estos dos son los que trabajamos en el laboratorio que mencionaré al final de mi presentación pero esto no quiere decir que sean los únicos por ejemplo si vamos a la adenocarcinoma ductal de páncreas que es uno de los tumores más malignos concretamente el más maligno junto tiene este honor honor entre comillas con el glioblastoma multiforme vemos que una de las que tiene mutadas al menos 12 funciones básicas de la célula 12 no voy a entrar en los detalles de ellos sino simplemente decir que una de ellas es la vía de Carras Carras está mutado en la práctica mayoría de este tipo de tumores y otras dos funciones celulares como es la apoptosis o la reparación del daño al DNA participa muy directamente en la P53 es decir estos dos genes de cáncer que son de los más mutados y en tumores más frecuentes representan sólo una minoría de el daño o de los errores que hay dentro de una célula tumoral no obstante las terapias dirigidas tienen un beneficio por ejemplo veamos el adenocarcinoma de pulmón esto es tiempo a la progresión de la enfermedad es decir este tiempo significa el tiempo que el paciente no progresa su enfermedad que está estable por decirlo así vemos que en el caso de la quimioterapia clásica la mitad el 50% es a los 6 meses y que para un año pues prácticamente el 95% de los pacientes ya ha progresado su enfermedad es decir vuelven a tener tienen una recidiva ¿ok? sin embargo los tratados con erlotinib un inhibidor selectivo de la mutación que causa estos tumores concretamente en el receptor del factor de crecimiento epidermal vemos que el 50% está al año es decir hay una mejora se dobla pero eso diríamos son las good news de bad news es que vemos que al final poco más tarde pero al final todos estos enfermos vuelven a recaer ¿y por qué vuelven a recaer? porque se producen resistencias este es un diagrama un modelo de cómo entra de cómo interacciona erlotinib en el centro activo de esta cirosina quinasa y lo que sucede la resistencia más frecuente es una mutación en la trionina 790 que se sustituye por una metionina la metionina es mucho más grande y entonces ya hay un impedimento estérico por el cual el erlotinib deja de funcionar ¿ok? entonces es una explicación simple sencilla de por qué pasa esto es otro caso en el caso de melanoma no sé si habéis visto esta diapositiva porque es quizá la diapositiva más enseñada en conferencias genéricas de cáncer donde tenemos un paciente con un melanoma inducido por una mutación en la quinasa de raz que es antes del tratamiento se le da un tratamiento con un inhibidor selectivo de esta quinasa llamado bemuráfenib y el paciente pues casi milagrosamente en un mes pues no está sano del todo todavía tiene algunos melanomas visibles incluso pero evidentemente una imagen vale mil palabras ¿no? pero al año esta persona vuelve a estar vuelve al punto de partida vuelve a la casilla inicial ¿por qué? porque ha desarrollado resistencia a bemuráfenib y ya no hay otra cosa que darle luego veremos que sí pero no una terapia dirigida porque hay una resistencia que en este caso no es por una mutación en verraz es mucho más complejo que eso todavía no se ha elucidado del todo cuáles son los mecanismos de resistencia se han descubierto ya varios pero todavía no todos ¿ok? por lo tanto las terapias como decía antes una solución sería atacar con un fármaco dirigido tres cuatro mutaciones al mismo tiempo eso es la lógica pero todavía no ha sido posible hacerlo porque estas terapias no están exentas de toxicidad y cuando se combinan pues resultan en toxicidades incluso peores que las de la quimioterapia clásica volvemos al esquema general del cáncer y ahora volvemos a la parte inferior a lo que vemos como la interacción de la célula tumoral ya no es la propiedad intrínseca de la célula sino su interacción con el entorno aquí ha habido terapias antiangiogénicas que han fracasado de hecho hay un compuesto lo conocéis a Bastin que es un anticuerpo monoclonal pero que tiene que darse en combinación con quimioterapia porque no actúa como antiangiogénico de hecho actúa casi como una formulación porque lo que hace es facilitar la entrada del agente de la quimioterapia en los vasos sanguíneos no inhibir la formación de vasos sanguíneos no obstante Genentech hizo un fantástico trabajo de vender el producto y todo el mundo se cree que inhibe la angiogénesis pero no inhibe la angiogénesis y después terapias antiinflamatorias todo el mundo sabe que desgraciadamente son útiles para paliar un poco los efectos del cáncer pero evidentemente todavía no existe ninguna terapia antiinflamatoria que cure el cáncer no existen terapias antimetastásicas porque entre otras cosas todavía ni siquiera ni siquiera conocemos dianas específicas o selectivas para la metástasis lo que se ha habido un gran desarrollo que voy a dedicarle dos minutos pero que es lo que en este momento es más candente más caliente como se dice en inglés más hot en el mundo de la oncología médica es la inmunoterapia en la reunión de ASCO de la American Society of Clinical Oncology que tiene lugar en junio el 80% de lo que se va a presentar este año es inmunoterapia ¿qué es la inmunoterapia? ¿qué es lo que ha tenido este impacto tan importante? ha sido el desarrollo de anticuerpos monoclonales capaces de inhibir la desactivación del sistema inmune ¿qué quiere decir esto? muy brevemente aparte no es mi campo la clave de estos tratamientos ha sido el potenciar no ha sido perdón el potenciar el sistema inmune algo que se llevaba intentando hace muchos años y que ha sido fracaso tras fracaso sino impedir su desactivación esto es curioso que a veces que hay que pararse a reflexionar no solo pensar en el experimento del día siguiente como es algo tan simple pero que no se le ha ocurrido a la gente es decir esto sería no digamos como la PCR pero si que era simple y solo se le ocurrió a Karim Moulis sino que a veces hay que pensar en el caso de Karim Moulis no se conoce la historia lo pensó cuando estaba hasta arriba de LSD lo cual no os recomiendo aunque perdáis un premio nobel pero mejor no tomar LSD pero en este caso es algo realmente simple es decir cuando tenemos una infección nuestro sistema inmune se activa tanto el innato como el inducible es decir el linfocitos T el linfocitos B pero al cabo de unos días el sistema inmune de forma natural y fisiológica casi diríamos automática desaparece vuelve a su estadio normal como cuando no teníamos una infección porque si el sistema inmune permaneciera constante después de haber tenido una infección en el sentido común tendríamos una enfermedad autoinmune yo no soy inmunólogo pero esto me parece algo de sentido común entonces lo que parece ser que sucede en el cáncer es que el sistema inmune lo reconoce pero como el cáncer está allí digamos que el sistema inmune llega un momento en que se cansa por hablar mal y pronto se cansa y se desactiva un poco como que dice por esto no puedo y se desactiva entonces el truco por decirlo así la idea ha sido inhibir esa desactivación es decir mantener el sistema inmune activo durante más tiempo entonces vemos brevemente como el concepto de inhibir al inhibidor vamos muy brevemente y lo que voy a decir es algo extremadamente simplificado o sea no creáis que es tan simple pero no es el objeto en mi presentación y además no es el área en mi especialidad pero esto esquemáticamente es decir en este momento ya hay tres fármacos aprobados hay dos receptores que participan en este proceso de desactivación que se llaman CTLA4 y PD1 hay muchos más que eso es el optimismo del futuro pero en este momento solo estos dos funcionan hay tres fármacos ya comercializados y esto es ya digo muy esquemáticamente la célula lifocito T tiene el receptor de células T T cell receptor y la célula tumoral tiene el complejo de inmunistocompatibilidad estos interaccionan y esta interacción hace que se produzcan otra serie de interacciones una de ellas es entre estas dos moléculas CD28 y B7 esta interacción hace que CD28 mande señales positivas al linfocito T linfocito T citotóxico se divide aparecen más y ataca a la célula tumoral produciendo citoquinas etcétera etcétera mecanismos que ya no voy a entrar en ellos ¿qué sucede? que cuando el sistema inmune ya ha estado atacando activo durante un tiempo como os decía antes ya digo que esto es una expresión poco científica pero digamos que se cansa entonces produce esta molécula CTLA4 OPD1 aquí el diagrama está para CTLA4 y CTLA4 que reconoce a B7 desplaza CD28 y ahora las señales que manda CTLA4 son negativas le dicen al linfocito párate que ya has hecho tu trabajo ¿ok? entonces ¿dónde viene la intervención terapéutica? pues en hacer un anticuerpo monoclonal contra CTLA4 o contra PD1 que bloquee la interacción entre CTLA4 y B7 y ahora B7 queda libre para volver a interaccionar con CD28 y CD28 vende a mandar señales al linfocito T diciéndole oye tienes que trabajar que aquí tenemos un problema ya digo esto expresado en términos muy simplistas pero fundamentalmente este es el concepto y estos son los resultados la good news en este caso de good news es que tiene una actividad contra melanoma realmente increíble y algunos otros tumores veremos solo un momento las bad news es que no sirve para todos los cánceres pero en melanoma que es melanoma metastásico que esto era un tumor prácticamente mortal hasta que vino primero bemurafenil y luego ya hemos visto que pasa con bemurafenil y hay más de un 50% de personas que responden hay respuestas duraderas de más de 5 años y además no hay aparición o hay muy poca aparición de resistencias en el caso de otros tumores en el caso del pulmón escamoso no es tan bueno pero también es muy bueno tenemos que ver aquí que esto es índice de supervivencia y si las personas tratadas con citotóxicos a dos años tienen solo una supervivencia de poco más del 10% tienen 90% a fallecir también esto apuntar mientras que con el anticuerpo la supervivencia está por el 30% estas personas han conseguido triplicar la supervivencia de este cáncer tan maligno como es el carcinoma escamoso de pulmón y ya digo que la gran ventaja además es que aquí no están apareciendo resistencias o al menos no están apareciendo las resistencias tan frecuentes como con las terapias dirigidas también tiene sus problemas todavía no sabemos por qué funciona con unos tumores y no con otros no hay biomarcadores que te diga qué persona va a responder y cuál no por ejemplo en carcinoma de pulmón habéis visto que el 70% no responde luego pero no sabemos con quienes quienes van a responder y quienes no esto evidentemente representa un problema en el momento del tratamiento porque ningún oncólogo quiere dar un tratamiento si sabe que no va a funcionar pero es que además hay un problema que no es solo médico es económico estos tratamientos cuestan alrededor de 80.000 euros entonces imaginaros si el sistema tiene que dar este tratamiento a todos los enfermos de cáncer de pulmón de España a una sabienda de que el 70% de ellos no les va a beneficiar con este coste así que estos son los retos de la inmunoterapia y para terminar voy no podía dar una conferencia sin contaros un poco lo que estamos haciendo estaré a hacerlo en los próximos 10 minutos para no pasarme del tiempo que se me ha concedido nosotros a pesar de los problemas que os he enunciado trabajamos en este área todavía creemos que es posible a pesar de ese gran número de mutaciones que tiene la célula tumoral todavía creemos que si somos capaces de atacar al general es decir no de por utilizar un símil de guerra no de acabar con la con la como era aquello la legión cóndor sino de matar a Hitler pues probablemente seamos capaces de tener un efecto terapéutico y eso es lo que estamos intentando hacer lo voy a contar brevemente ya digo en los próximos 10 minutos nosotros por supuesto trabajamos en dos tipos de cáncer los dos están causados por Carras son el adenocarcinoma de pulmón y el de páncreas las razones creo que son obvias no me voy a extender Carras está mutado en más de una quinta parte de todos los tumores existentes son miles de tumores y además en tres de los más malignos adenocarcinoma de pulmón y de páncreas y de colon pero colon no trabajamos evidentemente no hay recursos para todo y además esto es muy importante hoy en día no existen fármacos selectivos para tratar tumores portadores de mutaciones en Carras si alguien tiene un cáncer de pulmón hoy en día por lo menos en los hospitales que yo conozco se le hace un análisis genético no se le hace vamos en consecuencia no todo el genoma porque no es necesario se secuencian una serie unos 70 80 genes de cáncer si tiene mutación en el receptor de EGF que decía antes o en otro receptor llamado ALK se le da un fármaco fármacos que ya existen si tiene una mutación en Carras Taflac se le da quimioterapia porque no hay otra medicina para estas personas ok por ejemplo y en cáncer de páncreas solamente existe la gencita vina que es también un fármaco tóxico que además tiene más de 20 años de vida ok y aquí algunos números que son de Estados Unidos pero serán muy parecidos en la Unión Europea 300.000 casos nuevos y 120.000 muertes al año por estos tumores esto es un cáncer de páncreas es como una pelota es como un balón de fútbol redondo donde el tumor está dentro está escondido todo esto es estroma que impide la llegada de fármacos lo dificulta de hecho la razón de mostraros esta diapositiva es para deciros por qué la inmunoterapia no funciona aquí esto es una este sería el tumor y aquí tenemos una foto en la cual una imagen en la cual hemos tenido contra los linfocitos T un anticuerpo contra el receptor de los linfocitos T son los puntitos oscuros espero que veáis como veis están todos fuera en los bordes del tumor no entran no penetran luego evidentemente no pueden atacar a la célula tumoral luego la inmunoterapia sabemos por qué no funciona en cáncer de páncreas por el momento nos queda solo la terapias dirigidas esta es muy básicamente la ruta de RAS los oncogenes K-RAS no son farmacológicamente abordables al menos de momento pero si lo son las moléculas sus efectores las moléculas que transmiten sus señales no voy a entrar en los detalles de señales simplemente decir que hay dos rutas una es la ruta de la MAP K-NASA y otra es la ruta de la PEI3 K-NASA y todas estas moléculas todas estas proteínas son K-NASA las K-NASA como sabéis son perfectamente atacables desde un punto de vista farmacológico entonces la cuestión es ¿qué pasa? ¿cómo es que todavía no tenemos fármacos? ¿es que la industria farmacéutica no está haciendo nada al respecto? como podéis imaginar aunque solo sea por interés económico un fármaco que sirviera para uno de cada cinco tumores sería vamos el negocio del siglo por consiguiente la industria farmacéutica sí que está haciendo cosas esto es un resumen de un trabajo que salió una review que salió hace tres años de todos los fármacos podéis imaginaros que ahora probablemente haya el doble que se están desarrollando que están en ensayos clínicos dirigidos contra moléculas que participan en la señalización de carras ninguna de estas moléculas ha sido aprobada todavía para el tratamiento de tumores portadores de oncógenes carras entonces aquí también hay que pararse un momento reflexionar y decir que estamos haciendo mal que está haciendo mal la industria farmacéutica que está haciendo mal la comunidad científica interesada en vencer al cáncer no tengo evidentemente una respuesta personalmente creo que conocemos a los efectores de carras pero no conocemos aún al menos con el suficiente nivel de precisión como funciona entonces en esta parada de reflexión esta parada la hice hace más de 10 años pues voy a resumir en una diapositiva lo que hemos conseguido en los últimos 10 años lo que hacemos en el laboratorio como estrategia de trabajo es tenemos modelos animales genéticamente manipulados que reproducen muy fielmente la enfermedad humana es decir el adenocarcinoma de pulmón y el de páncreas de tal forma que histológicamente son idénticos y lo que hacemos aquí es ahora siguiendo la manipulación del ratón lo que hacemos no utilizamos fármacos lo que hacemos es que utilizamos genética es decir eliminamos genéticamente utilizamos estos modelos para eliminar genéticamente mediante el sistema de recombinasas que no voy a entrar en ello para eliminar la diana no la inhibimos farmacológicamente sino la eliminamos genéticamente de tal forma que nos evitamos primero podemos validar cualquier diana no tenemos que depender de que haya un fármaco y segundo nos evitamos los efectos secundarios entonces es más complejo pero es digamos más seguro nos da información más cierta menos interpretable y entonces determinamos si existe progresión tumoral o no y esto es lo que os resumo este es el modelo que hacemos tenemos esta estirpe de ratón con dos mutaciones que son inducibles es decir si no el ratón no nacería en Carras y en P53 recordáis que son los dos genes más frecuentemente mutados en cáncer humano con ello inducimos un tumor esto ocurre exclusivamente en páncreas es decir eliminamos la P53 o gen supresor y expresamos un oncoge en Carras endógeno esto es muy importante porque su regulación es la regulación natural y estos ratones esto ocurre exclusivamente en el páncreas porque utilizamos el promotor de la elastasa que solo se expresa en células acinares y a los 4 o 5 meses podemos detectar ya un tumor por micro ultrasound es decir por micro ecografía lo mismo que se usa para para las señores embarazadas ver el feto pues esta es la técnica que utilizamos nosotros para ver los tumores una vez una vez que tenemos el modelo puesto a punto lo que hacemos ahora es que introducimos alelos condicionales para la diana que queremos validar y también expresamos otra recómbina esa distinta de esta que también es inducible es decir no eliminamos la diana hasta que no se produce el tumor que hasta ahora la mayor parte de los trabajos que se han publicado eliminan la diana al tiempo de la iniciación tumoral y eso no vale eso no es lo que ocurre en la clínica entonces el siguiente paso hacemos un ensayo que llamamos coclínica es decir el mismo criterio y conceptos que un ensayo clínico seleccionamos los ratones que tienen un tumor de un determinado tamaño etcétera etcétera y ahora activamos la eliminación activamos esta recombinasa con una molécula que de hecho es tamoxifeno y eliminamos en la diana ahora ya no en el tumor sino en el organismo completo para poder determinar no solo su efecto en el desarrollo tumoral sino además la toxicidad y esto es muy importante porque la razón fundamental por la que no podemos curar el cáncer todavía es porque no somos capaces de hacerlo sin inducir toxicidad es decir no somos capaces de atacar selectivamente a la célula tumoral en este caso estamos buscando dianas que solo tengan un efecto bloqueador en el tumor y no en la célula normal ok y esta es la diapositiva resumen de los últimos 10 años hemos analizado prácticamente todas las moléculas que aparecían en esas dos rutas que os enseñaba antes de la máquina y la peitresquinasa podéis imaginar que el trabajo ha sido largo y duro y estas son las conclusiones hemos encontrado tres tipos de dianas unas que no sirven para nada para nada quieren decir que las eliminamos y el tumor sigue tan feliz y tan contento otras que curan el cáncer pero como el chiste del cirujano que dijo aquello de que la operación ha sido un éxito pero se ha muerto el paciente esto es lo que nos pasa aquí y quitamos por ejemplo las quinasas MEC quitamos CDK1 la quinasa mitótica quitamos la peitresquinasa y el tumor desaparece pero el ratón se muere si lo hacemos de forma sistémica el ratón se muere por lo tanto no nos vale como aproximación terapéutica y solo hemos encontrado tres que si bien no impiden el desarrollo tumoral si que al menos lo retrasan lo retrasan y lo hacen de una forma con una toxicidad aceptable son estas tres dianas el receptor del factor de crecimiento epitelial la quinasa cerraf y la quinasa de ciclo celular CDK4 sin embargo ninguna de ellas inducen por si solas la regresión tumoral ninguna de estas entonces lo que estamos trabajando es con estas tres y lo que os voy a mostrar para terminar un experimento es un experimento largo porque llevamos más de un año con ello pero que es la primera vez al menos que yo sepa que se ha conseguido la regresión completa de una adenocarcinoma de pulmón lo que hemos hecho ahora estamos como tenemos tres estamos haciendo combinaciones de dos y también estamos generando ratones en los cuales vamos a eliminar las tres pero todavía no lo tenemos solo tenemos resultados con esto con la combinación del Iger receptor y de cerrar hacemos un ensayo clínico o clínico puesto que no estamos tratando con personas inducimos los tumores cuando el tumor es detectable por 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 micro ultrasound activamos la CRE y eliminamos el Iger receptor y cerrar de todo el organismo de todos como en ratón lo cual nos da una buena buen feeling de que vemos lo mismo en ratón que en humanos en humanos produce una dermatitis una dermatitis que suele aparecer bueno pues en partes del cuerpo en los brazos y esto simplemente en humanos no es mayor problema porque se trata con con cremas y no tiene mayores consecuencias en el ratón se os empieza a caer el pelo y si habéis visto un ratón medio calvo es bastante feo pero es una toxicidad aceptable aceptable entonces aquí un experimento en el cual es ratones control los cuales no quitamos nada es decir inducimos el tumor pero aquí no hay alelos condicionales cinco tumores de un tamaño medio de unos 20 milímetros cúbicos en pocas semanas estos ratones han muerto en un caso como veis cuatro ratones desarrollan solo un tumor cada ratón es un color un ratón desarrolla tres tumores que hace que mueran con tumores no tan grandes pero tiene tres y en ocho semanas todos están muertos ¿qué pasa si quitamos el IYR receptor y cerrarse? hemos tardado más de un año en conseguir diez ratones esto indica la complejidad esto no sé si os suena un fraile llamado Mendel y es muy complicado generar estos ratones nada más que por eso no tiene mayor dificultad pero tiempo sí y vemos aquí cuatro ratones que les hemos quitado estas dos dianas y como diríais vosotros pasan pasan de quitar esto siguen creciendo a la misma velocidad que los controles y en ocho semanas ya no queda ninguno vivo no sabemos por qué estos ratones les importa nada él no voy a hablar como en el Congreso no les importa nada el que el que quitemos estas dianas lo cual es evidentemente un problema no se debe a que no se han quitado las dianas veis que no hay expresión del IYR receptor no hay expresión de Cerraf si hay expresión de la recombinasa control de que estos tumores pasan completamente de esta terapia y hay otros cinco de ellos curiosamente que regresan este ratón fue el que nos sacó la jefe de animalario cuando le vio medio caldo ya le dijimos mira esto no es un problema grave no nos lo vuelvas a sacar y evidentemente es una persona que entiende por supuesto y ya no nos lo saca sacar quiere decir que además lo tenemos que sacrificar lógicamente entonces ahora y este ratón algunos han fallecido de otras causas pero en estos ratones en estos cinco ratones el tumor ha desaparecido ya digo que esto es mi conocimiento no se había conseguido eliminar completamente es decir una desaparición una curación podríamos llamar de un adenocarcinoma de páncreas simplemente eliminando estas dos estas dos rianas esto que nos dice a mi este resultado vuelve a ser como aquello de good news y de bad news de good news es que hemos conseguido eliminar un cáncer de páncreas de bad news es que si en un modelo un sistema modelo donde los ratones son todos iguales donde inducimos el cáncer con dos mutaciones controladas y aun así la mitad de los ratones se conforman se comportan de una forma y la otra mitad de otra forma a mi me vuelve a poner los pelos de punta de lo que puede pasar con lo que va pasa en la población humana donde evidentemente ni somos todos iguales y muy probablemente las mutaciones que nos causan cáncer Carras está prácticamente en todos los tumores pero p53 por ejemplo está solo en un 40% por lo tanto y para terminar deciros simplemente lo que estamos haciendo ya lo he dicho un poco combinar ahora las tres dianas a ver si conseguimos que en lugar de la mitad respondan más ratones y como no podía ser de otra forma la lección conmemorativa de la optiófilo y de Irlando pasar de la genética que evidentemente no es muy útil pero solo en modelos experimentales si algún día queremos pasar al ser humano evidentemente no podemos usar genética tenemos que usar farmacología hay ya inhibidores para IDR receptor hay inhibidores para CDK4 pero desgraciadamente todavía no hay inhibidores para cerrar me consta que la industria farmacéutica está trabajando muy activamente en ello pero todavía no los hay así que empezaremos haciendo estudios farmacológicos con inhibidores para estas dos dianas esperando que la industria nos proporcione inhibidores para cerrar con esto termino simplemente recordando lo que lo que representa el cáncer los problemas que hay autónomos en la célula de interacción con el huésped lo que estamos haciendo nosotros y por supuesto presentaros brevemente al grupo sobre todo a Carmen Guerra que lleva fundamentalmente el trabajo de adenocarcinoma de páncreas y también por supuesto agradecer a todos los colaboradores a todas las personas que gentilmente nos han dado las estirpes de ratón nosotros hemos generado bastantes pero evidentemente no podíamos generar todas que nos han donado sus estirpes para poder hacer este trabajo y por supuesto a las unidades CORE a las unidades del FENIO de la unidad de animales transgénicos que llamamos el animalario la unidad de imagen y la unidad de patología y por supuesto a las organizaciones que nos dan el dinero para poder hacer este trabajo por último por supuesto a las personas que hayáis decidido el que hoy venga a impartir esta lección conmemorativa a todos vosotros muchas gracias muchas gracias al profesor Mariano Barbacid por su excelente conferencia y a continuación la profesora Carmen Ruiz Rivas Hernando hará entrega de la medalla de la lección conmemorativa Teófilo Hernando al profesor Mariano Barbacid así como diploma conmemorativo conmemorativa conmemorativa Muchas gracias continuamos a continuación don Arturo García de Diego director de la fundación Teófilo Hernando proceda a la lectura del acta de concesión de los premios Teófilo Hernando para los mejores trabajos de investigación realizados por los estudiantes del tercer curso de medicina Muchas gracias señor decano de la facultad de medicina profesor Juan Antonio Vargas señor director del departamento de farmacología y terapéutica profesor Carlos Sánchez Ferrer señora directora del instituto Teófilo Hernando profesora Manuela García López profesora Carmen Ruiz Rivas Hernando en representación de la familia de la familia Hernando señor conferenciante de la elección conmemorativa profesor Mariano Barbacín En primer lugar me gustaría explicaros brevemente el protocolo de la entrega de los premios una vez que nombre a los premiados accederán al estrado por esta escalera que hay aquí a mi izquierda y se dirigirán a la mesa de los ponentes para recibir los premios los diplomas individuales una vez que hayan recibido el diploma se les realizará una fotografía y abandonarán el estrado por el lado contrario por el que han entrado sin más procedo a leer el acta de la comisión de los novenos premios Teófilo Hernando para estudiantes de tercer curso de medicina de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid para la concesión de estos premios la comisión ha estado formada por los siguientes personas ocupando la presidencia el profesor Cristóbal de los Ríos ocupando la secretaría don Arturo García de Diego y como vocales los profesores María Canoabaz y el Javier Egea Maíquez las bases de los premios son las siguientes pueden optar a los premios los alumnos matriculados en las asignaturas de farmacología general 1 y farmacología general 2 en la facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid los trabajos que obtenan los premios pueden realizarse por uno o más alumnos los premios se otorgarán a los trabajos y por tanto se compartirán por los estudiantes firmantes de los mismos los temas son de libre elección pero deben tener un enfoque farmacológico preclínico o clínico los trabajos deben ser tutelados por un profesor del departamento de farmacología y terapéutica o por investigadores doctores del ITH así como por otros profesores de la facultad de medicina los tutores no tendrán opción a compartir económicamente los premios los premios solo se les acreditará su contribución intelectual y académica al trabajo los premios que se van a otorgar son los siguientes un primer premio con un importe económico de mil euros un segundo premio con un importe económico de ochocientos euros un tercer premio con un importe económico de seiscientos euros y un cuarto premio con un importe de cuatrocientos euros los criterios que se han realizado para la selección de los premiados son los siguientes una primera selección basada en la lectura de los trabajos por parte de los miembros de la comisión evaluadora y después una reunión para determinar los trabajos merecedores de los premios de entre los previamente seleccionados ya nada más que desearos suerte a todos y especialmente enhorabuena dar la enhorabuena a los premiados sin más dilación paso a anunciar los galardonados el cuarto premio ha sido concedido al trabajo Asociación de Polimorfismos del Gen Promotor de la IL-10 y del TNF-Alfa con la eficacia en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal de los autores Cristina Martín Martín Silvia Martín de los Ríos Isabel Redondo Cánovas Mari Carmen Romero Castillo y Mercedes Valentín Pastrana Aplausos Aplausos Este es el cuarto premio Enhorabuena La foto El tercer premio ha sido concedido al trabajo con título Resistencia al cisplatino inducida por carcinógenos del tabaco en aderocarcinoma de pulmón Yaoyi Agual Enrique Solano Javier Torres y Pablo Navarro Aplausos Es un premio de chicos Los chicos con los chicos y las chicas con las chicas Creo que hay muchas más mujeres en el día Sí, en nuestro centro o en nuestro centro Ah, no, yo no tengo Perdón Bueno, te doy enhorabuena Aplausos Aplausos El segundo premio Ha sido concedido al trabajo titulado Efectos del antidepresivo Sertralina sobre la liberación de catecolaminas Yaiz Alturra Zarra Natalia Aranda Elena Ascario Alicia Frías y María González Aplausos 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 Gracias. Lucía Romero, Enar Serrano, Andrés Enrique Suárez, Elina Vicente y Marta Belloz. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, a continuación el coro de la Universidad Autónoma de Madrid interpretará el Benicreator. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, señor decano, profesor Mariano Barbacid, profesores, alumnos, señoras, señores. En el libro que ahora podrán recoger a la salida y que se distribuirá a todos los alumnos de la facultad y a los profesores que lo deseen, en el anverso se dice, este segundo volumen del recetario poético, es el resultado del esfuerzo de un puñado de alumnos de la Facultad de Medicina de la UAM que, inquietos por el creciente deterioro de la relación médico-paciente, ven en la poesía y en las humanidades en general, la necesidad de continuar considerando al paciente no como una simple máquina que hay que reparar, sino como un ser humano que sufre y ve en el médico su tabla de salvación. El volumen uno caló hondo en muchos estudiantes y por eso nos hemos animado a presentarles este segundo volumen en el acto tan maravilloso que estamos celebrando hoy con la fantástica y didáctica conferencia del profesor Barbacid como protagonista de este acto. Al inicio del volumen, los alumnos acudieron a la llamada del decano para homenajear la memoria del profesor Segovia Darana, cuyo salón de actos lleva su nombre desde ese homenaje, y vinieron aquí y leyeron una poesía y unas frases que están escritas al principio de este segundo volumen y asociaban a la trayectoria del profesor Arana a una poesía que yo creo que conocemos todos de Antonio Machado, Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Uno de los miembros del grupo de poesía es un internista, compañero de curso mío, que ha trabajado toda su vida en el Hospital 12 de Octubre, el doctor José Luis Aranda, y además de internista excelente es poeta, y él mismo escribió varios sonetos que están incluidos en este libro y nos va a leer uno de ellos. Buenos días, profesores y alumnos asistentes a esta lección conmemorativa a Teófilo Hernando. El poema que les voy a leer es un soneto que hace referencia al poema de Antonio Machado, el Olmo Seco, aquel que decía al Olmo Viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Está dedicado a todos aquellos que tras una dilatada y larga carrera profesional siguen manteniendo el mismo espíritu y la misma ilusión. En el desempeño de una de las actividades más hermosas que puede desarrollar el ser humano, la medicina. El soneto dice así. Atrás quedó el camino pretendido, que hoy parece sentirse más cercano. El sueño que alumbró lo cotidiano aún pretende no darse por vencido. Escuchaste la voz del afligido, acercaste el consuelo más temprano y llevaste calor y sabia mano donde habitan las sombras y el olvido. Más será tu recuerdo un Olmo Viejo que seguirá verdeando en primavera, donde quede grabado tu consejo, la huella de un estilo, tu bandera, el murmullo del viento que se aleja y el recorrido de tu vida entera. El uso en su momento y continúa siendo una revolución y un claro exponente de lo que posteriormente imitarían muchas universidades en el mundo. Este legado se continuó con la creación primero de la Fundación Teófilo Hernando y posteriormente del Instituto. Y con estas dos instituciones la figura de Don Teófilo se agrandó y se ubica en el contexto que merece, tanto en su faceta científica como humanista. Pero además se consolida el Departamento de Farmacología, que se adelantó a su tiempo, siendo un ejemplo de lo que debe ser la docencia y la investigación universitaria, conjuntamente con la asistencia que se da en los hospitales universitarios vinculados. Hay que destacar que todo ello se ha conseguido con la participación de muchos profesionales de disciplinas distintas bajo la dirección sucesiva de aquí el profesor Pedro Sánchez, muchísimas gracias a Don Pedro por todo, y por el profesor Antonio García, igualmente, actualmente profesor de mérito de nuestra facultad. Además, en esta ocasión, el profesor Antonio García nos hace un nuevo regalo, este regalo que nos acabáis de hacer de la segunda edición del recetario poético, dirigido por él y profesor José Luis Aranda. En este libro se refleja su ideario en que la formación humanista de nuestros estudiantes es tan importante como la adquisición de conocimientos y que para ser un buen médico hay que ser primero buena persona. Nunca me cansaré de decir que el mejor activo que tenemos en la facultad son nuestros estudiantes, que nos impulsan y que nos permiten mejorar día a día. Pero no solo nos estimulan, sino además, como acabamos de vivir igualmente, nos recuerdan que en el mundo de la medicina hay que cultivar otras áreas para tener una formación completa. Ellos lo hacen a través de su participación en numerosas actividades y por ello os doy las gracias por hacer, por sentir y por construir nuestra facultad. Quiero terminar mandando un fuerte abrazo de toda la facultad, a la familia Hernando y mi más sincera felicitación a los componentes del Departamento de Farmacología, del Instituto Teófilo Hernando, así como a la promoción del tercero de medicina de nuestra facultad. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Para finalizar el acto nos ponemos en pie para escuchar el Gaudea Musígito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video